Según el reporte de las autoridades, una mujer llamó desesperadamente a la línea de emergencias. La llamada venía de la finca La Coqueta, zona rural del municipio de San Vicente. Un hombre de 21 años le propinó dos heridas con arma blanca en la cabeza. Mientras tanto, la mujer pudo huir del lugar, pero sin sus dos hijos. Uno de ellos estaba a punto de ser asesinado. Que estaba intentando ahogar en una poceta a un menor de entre 8 y 10 meses de edad. La llamada permitió que los uniformados llegaran a tiempo y frustraran la muerte del menor de 8 meses de nacido. Sin embargo, su hija de dos años no corrió con la misma suerte. En el operativo, la policía de Antioquia halló un costal. Pero quedaron aún más sorprendidos cuando encontraron lo que contenía. Encontramos el cuerpo de una menor de dos años, la cual había sido desmembrada. El atroz crimen fue cometido por un agricultor de 21 años de edad. Identificado como Cristian León Henao. Y quien sería el padre de ambos menores. Según la versión de los tíos de la menor, su cuerpo fue cortado en extremidades superiores e inferiores. Y mientras los hacía, gritaba mensajes alusivos a Dios. La comunidad, marcada por el peligroso sujeto, intentó lincharlo. Sin embargo, las autoridades ponen como ejemplo el caso para que se denuncie. Y la justicia haga lo demás. Allí, la información oportuna de la ciudadana nos permitió, primero, evitar la muerte de otro menor de edad. Capturar al responsable. Y también presentar ante las autoridades a esta persona responsable de este atroz crimen. El hombre fue capturado en flagrancia y se encuentra a disposición de la Fiscalía Seccional de Guarne. El primer reporte pericial arrojó que la menor de dos años, desmembrada, también presenta rastros de violación por el hombre que han llamado el padre endemoniado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!